Muy bien, pues he estado en gira tres días, tres días de mucha intensidad, porque tuve que regresar a México y ahora les platico mi encuentro que tuve hoy en la Ciudad de México, pero el jueves estuve en Chemash, en Valladolid, en Zucopo, Ticimín, tuve tres eventos muy nutridos, eventos con panistas, con militantes activos y adherentes, en donde hemos utilizado el mismo formato a lo largo y a lo ancho del país, un formato semicircular, en donde hay preguntas, respuestas, hacemos un intercambio y vamos trabajando en esta etapa México adelante, nos hemos propuesto que sea la etapa del fortalecimiento del partido. En este momento lo que estamos promocionando es al partido, estamos buscando suplir diferencias, estamos buscando encontrar soluciones a nuestros problemas internos, estamos buscando fortalecer la estructura territorial, estamos buscando afinar las ideas que van a ser objeto de la plataforma que el partido ofertará el próximo año, entonces tenemos muchas cosas que hacer para prepararnos como partido y lo que estamos haciendo en México adelante en este momento es una preparación para el partido, es un fortalecimiento al partido. El viernes estuvimos también con eventos aquí en el estado, en Ticimín, en Motul, en Chichimilá, en esos tres municipios, el último de ellos fue Motul y ya lo tuvimos ayer por la noche. Todos los eventos con el mismo formato, el mismo diálogo, con la militancia, una militancia exclusiva, alegre, participativa, con muchos cuestionamientos, con ganas de opinar, con ganas de decir, porque busco yo representar al militante común, al militante de base. No voy a venir a representar al gobierno, no voy a venir a representar a la dirigencia, estoy buscando la base. El militante que nos hizo ganar en el año 2006, el militante que nos hizo ganar en el año 2000. Por eso, los eventos como los estoy planteando y de la manera que me estoy acercando con los militantes, pues son francamente diferentes a como se hacen otros eventos en esta etapa del partido. El día de hoy voy a tener un encuentro abierto, también con la militancia aquí en Mérida. Ya tuve un encuentro hoy por la mañana con las cabezas de la estructura panista en todo el Estado. Aproveché las circunstancias que estaban reunidos en el Comité Directivo Municipal, los fui a saludar y ahí me encontré con 50 presidentes de los Comités Directivos Municipales. Ahí estaban todos ellos reunidos. En este ínterim, entre el día de ayer y el día de hoy, estuve hoy por la mañana con su excelencia el Dalai Lama. Tuve un encuentro de 20 minutos, media hora, en donde platicamos sobre las cuestiones básicas para lograr la paz, la paz en el mundo, pero también la paz en nuestro país. Tuve la oportunidad de comentarle la reforma de derechos humanos, que le dio mucho gusto que la hubiésemos podido realizar, esa reforma de derechos humanos, en donde los derechos humanos ya no los otorga el Estado como una concesión graciosa, sino ahora el Estado mexicano reconoce que por el hecho de ser persona, tenemos unos derechos que nadie nos los puede quitar bajo ninguna circunstancia. Platicamos también del efecto de la violencia, de la corrupción, de la impunidad y sobre todo de la búsqueda por la paz. Fue un encuentro directo, cercano, en donde tuve la oportunidad de intercambiar distintos puntos de vista, lo recibí en su calidad de premio Nobel de la Paz, y además a mí me había tocado recibirlo siete años antes, en el año 2004, como secretario de Gobernación, yo le abrí las puertas y representé al gobierno en el encuentro con el Dalai Lama. En esta ocasión, solamente estuve acompañado de mi familia, sin ninguna representación de carácter oficial, ya no soy senador en funciones, soy senador con licencia, no tengo fuero, ni sueldo, ni nada que tenga que ver con una investidura de senador de la República. Estoy muy contento de ser un militante más del partido en esta etapa de fortalecimiento. Pues esto es, digamos, en resumen, un resumen apretado, si se quiere, de las actividades que he realizado aquí en Yucatán y de las actividades que he estado llevando a cabo, pues a lo largo y a lo ancho del país. Estoy a su orden para las preguntas que tengan a bien formular. Por favor, Felipe, para que conduzcas. Gracias. Hola. Mira, como tú sabes, yo hice una invitación hace, pues casi dos meses, precisamente cuando pedí licencia. Y lo hice no solamente en el sentido de decir, voy a tomar esta decisión, invité a mi compañera y a mis compañeros. Es una decisión de ellos, es bajo su entera responsabilidad. Qué bueno que ya la diputada con licencia haya pedido esa autorización a la Cámara. Qué bueno que el exsecretario de Hacienda también lo ha hecho. Bueno, ya somos tres trabajando para el partido y espero que podamos convocar a la unidad. Y por supuesto, ya también les he dicho que con miras a trabajar en la plataforma, los he invitado a los dos, tanto a Josefina Vázquez Mota como a Ernesto Cordero, a que sostengamos una serie de debates para contrastar estos proyectos, la visión que tenemos del país, la orientación que le quisiéramos dar al próximo gobierno, los acentos que naturalmente tendría el plan de gobierno para la próxima administración. Entonces, eso es algo que depende exclusivamente de él y de su responsabilidad. Muy buenas tardes. Mire, no creo que sea una cuestión de género, como deba dirimirse, ni la contienda interna ni la contienda externa. Es una cuestión de capacidades, atributos, experiencia, visión de país, cercanía con la ciudadanía, fortaleza al interior del partido. Son otras cuestiones las que gravitan sobre esta elección, primero la interna y ciertamente después la externa. Gracias. 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 Mire, qué bueno que me hace esa pregunta, porque yo creo que vale la pena insistir que hay tres encuestas, las más serias de las casas más serias, hechas con una metodología de casa habitación, en donde invariablemente salgo arriba. La última de ellas es GEA-ISA, y voy a citar los nombres para que ustedes puedan buscar, digamos, en el internet, porque ahí están los datos muy precisos. GEA-ISA, voy 10 puntos arriba de la diputada con licencia. En el caso de Ipsos-Binsa, ahí voy 2 a 1, o sea que voy casi un poco más de 20 puntos, aventajando a la diputada con licencia. Les vuelvo a dar el dato, es Ipsos-Binsa, la casa encuestadora, tiene página y tiene toda la metodología. Estoy hablando de las encuestas más recientes. También la encuesta de parametría, es un poquito más antigua, pero tan antigua, digamos, que está teniendo dos o tres semanas. Es una encuesta muy interesante porque son 13 mil encuestados. Es la encuesta más robusta que se ha hecho en esta época. En casa habitación, son 13 mil careos, y ahí también voy alrededor de 20, 22 puntos adelante. Entonces, hay otras encuestas, para hablar con ustedes, a mí no me gusta esconder o tapar las cosas, porque ni va conmigo ni con mi carácter. Hay otras encuestas, son telefónicas, de 400 llamadas, hechas al padrón del partido. Esas encuestas son las que son atípicas. ¿Y por qué son atípicas? En primer lugar, todavía no tenemos un padrón oficial. O sea, quien las esté sacando sobre padrón, no hay un padrón oficial, ni nadie debe de tener ese padrón. En segundo lugar, el padrón está sujeto a revisiones, la etapa de revisión del padrón. No tenemos un padrón concluido. En tercer lugar, solamente una pequeña parte del padrón tiene teléfono, o sea, registró teléfono, sesga la encuesta. Y en cuarto lugar, ni siquiera distinguen entre militantes activos y adherentes, unos participan al 70%, otros participan al 30%. Entonces, para mí, las encuestas serias, las tres que acabo yo de mencionar, por no decir las anteriores de Grupo Reforma, o las publicadas por el Universal, de Buendía Laredo, que es otra casa de encuestas, también me marcan arriba. Entonces, me siento yo muy cómodo, muy fortalecido, y además con una enorme responsabilidad por ir liderando, ya por varios meses, las encuestas serias que se han venido publicando en los distintos medios de comunicación. Muy buenas tardes. ¿Han dejado solo hasta que el presidente de la República y la dirigente de la Panicera? ¿Han dejado solo? Al contrario, estoy acompañado, y yo digo que muy bien acompañado, porque estoy acompañado con la militancia. Ellos son los que van a votar. Un panista, un voto. Los dirigentes como dirigentes no votan. El gobierno como gobierno no vota. El presidente como presidente no vota. Vota como militante, y como militante tiene solamente un voto. Un voto que tiene, por supuesto, su valor, su significado. Pero de ahí, a que pueda establecerse una línea hacia abajo, hay un mar de distancia. Eso no va a ocurrir en Acción Nacional. ¿La militancia sí? Porque es la que finalmente decide. En ese sentido, en la verdad, a pesar de que no hay poder de la seguridad, ¿no es el presidente? Al contrario, es una ventaja. El hecho de que yo vaya a representar a la militancia, perdón, es que no te había visto. Le doy la más cordial bienvenida al senador, amigo mío, y compañero, al senador Rodríguez y Pacheco. Mi amigo, que me ha venido acompañando, también estuvo conmigo ayer en Chichililá. Y pues te doy la más cordial bienvenida, Alfredo. Y con mucho gusto que me acompañes aquí. Discúlpame, pero estaba yo aquí tratando de dirimir un punto importante, porque yo aspiro, para decirlo de una manera muy sencilla, aspiro ser el que represente a la militancia, a los de abajo, no a los de arriba, para que quede clarísimo. Y eso me da una ventaja enorme, porque si habrá un candidato oficial, no voy a ser yo. ¿Perdón? Bueno, y así le fue. ¿Qué hubo? Y así le fue. Le fue bien. Sí, sí, sí. Miren, yo creo que en esta vida, y es muy importante que me conozcan, los que no me conocen, hay que reconocer errores, los errores no son para lamentar, son para corregirse. Y en esta ocasión, busco exclusivamente el apoyo de los militantes de mi partido. En el caso de los casinos que se han utilizado en su gestión como Secretario de la Nación, ¿ha habido dos políticas en ese sentido de la Secretaría de la Nación, ¿cuál afecta en su campaña? Mire, yo creo que ha habido una campaña muy a propósito de la contienda interna, pues como que trata de dirigir el problema hacia otra parte. En primer lugar, durante mi gestión, no se autorizó un solo casino, y eso hay que escribirlo con todas sus letras. En segundo lugar, donde ocurrió la tragedia, el permiso que amparaba esa operación fue revocado durante mi gestión en el 2003. Yo creo que son dos datos que deben de tomarse en cuenta, el que no se autorizaron casinos durante mi gestión, y el que el permiso en donde se provocó esta tragedia se revocó durante mi gestión. ¿En dónde se aprobaron el que se hizo en Piero? ¿Ustedes han sido en Piero? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ustedes en Piero nunca solicitaron el permiso para casinos? ¿Para casinos no? No, fíjese que no, era una instancia ciudadana que daba el visto bueno y un procedimiento interno, el secretario de Gobernación nunca tuvo una participación directa en eso. Yasmín, con mucho gusto, nunca digas la última, penúltima en todo caso, porque te quiero volver a ver y yo a ti y tú a mí o no. ¿O no? Yasmín, absolutamente no, con todas sus letras. Ni tregua, ni acuerdo, ni convenio, ni nada que se le parezca. Los criminales tienen que estar en la cárcel y no en la calle. Y lo segundo, tampoco. tenemos muchos problemas para poder pensar en que legalizando el consumo de drogas se pueda solucionar este problema. Hay una discusión, me gustaría a mí ser parte de esa discusión, pero no creo que se pueda dar en este momento y mucho menos en las condiciones que se encuentran en el país. ¿Pero, señor presidente, usted, ¿cómo viene acerca del proceso electoral que viene en el Estado de la Ciudad de la Ciudad? Yo creo que El mero contraste, después de los actos porriles que se dieron en Ciudadanos Inocentes, que además tuvimos conocimiento en todo el país, ha emergido una conciencia ciudadana de no contar con gobiernos que actúan de manera porrila. Yo creo que eso es muy claro y esto también le va a dar fuerza y sentido a un partido que busca representar las aspiraciones de los ciudadanos, del ciudadano común, del ciudadano que fue aporreado, del ciudadano que fue golpeado y del ciudadano que simple y llanamente quería oponerse pacíficamente a un cambio en la estructura urbana de su ciudad. ¿Es uno de los factores, pero sin duda hay muchos más? La manera como se ha gobernado, por ejemplo, estuve viendo un hospital que tiene prácticamente cinco años de construido y de dejado a la deriva. Ahí estuve, lo pude observar, nadie me fue y me lo platicó. Y yo me pregunto, ¿qué no hay necesidad de servicios de salud en este estado? ¿Cuánto haría falta para poder, digamos, hacer la fase terminal, cuando ya está toda la estructura? Me han platicado que inclusive está ya todo lo que es el sistema de aire acondicionado y enfriamiento. Entonces, yo creo que la ciudadanía está tomando nota de lo que no se está haciendo, de lo que se está haciendo mal, pero sobre todo de lo que está tomando nota es del contraste, de cómo se gobernaba en la época de Patricio Patrón, de cómo se está gobernando ahora, de qué pasaba en la presidencia municipal de Medellín y de qué pasa ahora. Yo creo que esas son las mejores razones para que el partido tome en cuenta que va a tener una enorme oportunidad de hacer las cosas bien y volver a gobernar. Muy buenas tardes, sí. 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 Gracias. ¿Reforma fiscal o laboral? Bueno, pues mira, el presidente Fox ya fue presidente, está en su calidad de expresidente. Porque cuando él salió, pues tenía un índice de popularidad. Y lo que yo pido a los liderazgos del partido es que abonen a la unidad, eso es todo. No que vayan a liderar las contiendas, ya pasó su tiempo, no es su función. Lo único que solicito es que estén unidos y estén a disposición del partido para lo que se ofrezca, nada más y nada menos. Entonces, no creo que sea, digamos, un punto importante dentro de la contienda. Yo estoy buscando los apoyos a la militancia, al militante común. Estoy convencido es el que va a decidir quién va a ser el representante del partido el próximo año. Bueno, mira, tu segunda pregunta tiene que ver con muchas de las reformas que hemos propuesto y no han pasado. La reforma fiscal o la reforma laboral. Y no han pasado no por otra cosa, sino por falta de votos. Esa es la respuesta. O sea, nosotros tenemos iniciativas, hemos puesto nuestros votos, pero no hemos podido construir una mayoría. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que la reforma hacendaria planteada desde la época de Fox, en el año 2001, pues viene esperando el sueño de los justos ya por más de una década. Por más de una década hemos tenido que padecer un sistema fiscal inequitativo. ¿Por qué? Porque se recarga en el contribuyente cautivo. Un sistema que produce una economía informal que le perjudica al Estado. Y no solamente la economía informal, lo que deriva la economía informal, que es lavado de dinero, por ejemplo. En la medida que la economía informal crece, pues eso favorece a las organizaciones criminales del país. Además, tenemos pocos recursos como un Estado, que debía de contar con más recursos para poder incentivar la actividad económica y particularmente los programas sociales, darle una orientación social con mayor acento a nuestro presupuesto. Entonces, realmente los efectos han sido muy negativos por la falta de esos votos. ¿Calificarías, supuestamente, que el presidente Castellano ha sido para abatir a la delincuencia? ¿No pudo haber comenzado precisamente esta reforma para evitar que crezca la delincuencia? Mira, yo creo que la causa económica es un elemento de muchísimos otros más que puedan explicar la violencia, pero no es ni la única causa, ni siquiera la más importante. Hemos tenido otras épocas de mayor crisis y no ha habido este auge de violencia. Con mucho gusto, Pedro. Yo quería preguntar, ¿hay alguna decisión que dan ya a los dedos como el FIM, el FIM, el FIM, el FIM, el FIM, el FIM, el FIM de Calderón? ¿Cómo es que se está recibiendo referencias de parte del partido del FIM? Pues mira, yo espero que no, porque eso tendería a desnivelar la cancha. Y cuando se desnivela la cancha, el partido se debilita. Vienen los problemas internos y viene una secuencia lógica de cosas que van en contra del partido. Yo espero que la gente que está en el gobierno, el presidente, todo su equipo, y todos los equipos de todos los aspirantes nos podamos conducir con equidad en el proceso y que dejemos que finalmente el elector sea el militante común. Si eso sucede, el partido se va a fortalecer y estoy convencido de que vamos a ganar la elección del próximo año. ¿Qué es lo que se está recibiendo? ¿Qué es lo que se está recibiendo? ¿Qué es lo que se está recibiendo? Pues son muchas preguntas, no, no he hablado con ninguno de los dos. Ya había contestado, pero con mucho gusto te vuelvo a dar los números. GEA, ISA, Ipsos, BIMSA, Parametría, Grupo Reforma, Buendía Laredo, la publicada por el periódico Universal. Pues todos marcan, digamos, un avance del proyecto que represento. Entonces, estoy realmente asumiendo una responsabilidad de liderazgo dentro del proyecto interno, aunque todavía hay que decirlo, la contienda no comienza. ¿Qué es lo que se ha dado en la política interna de la humanidad? ¿Qué es lo que se ha dado en la política interna de la humanidad? Mira, yo creo que esa decisión la tiene que tomar el militante yucateco. No alguien de afuera que venga, digamos, solamente a generar un problema más con una declaración inoportuna. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que están buscando puentes, algunos de ellos, no sé si los tres que tú mencionas, pero si algunos de ellos, eso le corresponde pues a la dirigencia estatal y a la militancia decidir. Ellos son los que en todo caso tuvieron las diferencias, no yo, pues yo vengo ahora sí que de afuera. Yo espero que la unidad de mi partido prevalezca, prevalezca el sentido común, prevalezca el bien común del partido y que todos los proyectos se subordinen a eso. Sí. ¿Otro es? ¿Otro es? Sí. ¿Se cambió un comentario en referencia al debate que se va a realizar que Carlos se viene a deportar y ante el panel de los dos? Y ¿cómo han puesto la propuesta de un partido de la política? Mira, creo que ya hubo el posicionamiento, las aclaraciones, las retractaciones, y bueno, pues no me parece importante escuchar lo que tengan que decir ambos dos. Sí. Yo estoy en arroba, Santiago Cril M, esa es mi cuenta Twitter, la manejo yo, la contesto yo, tengo un poco más de 30 mil seguidores, ahí es donde estoy comunicando, por ejemplo, hoy en la mañana que estuve con el Dalai Lama, me tomé una foto, inmediatamente la subí, subí el comentario, al ratito que estaré con la militancia, haré lo propio, yo seguramente mandaré un tuit de la conferencia de prensa que estamos teniendo y cuando menos 30 mil, por sus propios seguidores, que ya pueden ser varios millones, estarán informados de lo que aquí se planteó, de las preguntas que tuvieron a bien ustedes formularme. Entonces, yo considero que es algo fundamental, aunque también digo que la banda ancha en el país ha tenido un desarrollo muy limitado. Tenemos alrededor del 15% del país solamente cubierto por banda ancha y necesitamos una banda ancha que cubra todo el país y que dé una velocidad a la transferencia de datos, de imágenes, que hoy no tenemos. Uno de los proyectos, pero ya será el momento de plantearlo, es, digamos, el México tecnológico, el México electrónico, el México internet. Muy bien, pues les agradezco mucho.